Hola a todos, hoy te quiero mostrar este nuevo modelo de Dior Horton de Airstone 2 que tiene 4 habitaciones, 2 baños y medio y 2.305 square feet. Sígueme para mostrarte la por dentro. Este nuevo modelo de Dior Horton es completamente construida con bloques de concreto y comienza a partir de 411 mil dólares. Esta nueva comunidad llamada Two Rivers está ubicada junto a la salida 56. Two Rivers tiene casas nuevas que están cerca del área de Westfield Chapel y lo ubicará en un lugar que no puede dejar pasar ya que esta comunidad está en crecimiento y estará solo a minutos de la I-75. Y si buscas entretenimiento para la familia no te preocupes porque esta comunidad va a construir terrenos para jugar golf y tenis courts. Así que está totalmente incluido dentro de la asociación. Además, esto tiene estufa de gas, microondas, lavadora y secadora incluida. Así que si quieres dar un tour por esta área, llámame. Soy Julieta Volcanes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!